¡Hola a todos! Un nuevo vídeo y esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Sería raro, ¿verdad? Que no haya ninguna noticia de Pokémon, pero bueno, ya sabéis que son mis noticias, solo que voy sacando los ratitos libres. Como ya sabéis, Pokémon GO ya se ha actualizado dos veces, una era la versión 0.33 y la última que se lanzó hace la semana pasada o hace 8 o 9 días fue la 0.35 y os vengo a traer un poquito esas novedades de esas dos actualizaciones, porque era tonto hacer de un vídeo una sola actualización cuando espero un poquito más, que seguro hay algo más importante. Os puedo decir que Pokémon se ha actualizado y ya tiene un nuevo radar que ya habéis visto y sobre todo ahora mismo está en fase de pruebas. El radar de Pokémon GO es uno de los temas más polémicos, ya que Niantic se ha visto obligado a desactivarlo al poco de lanzar la aplicación para poder continuar lanzándola en nuevos países como España, sobre todo para que los servidores del juego no estuviesen constantemente caídos. Esto fue algo que no tuvo, como ya sabéis, mucho éxito por los propios fans, porque ya sabéis que creamos nuestros propios radares que ocasionaban incluso todavía más carga a los servidores, llevando a Niantic a cerrar estos servicios y a luchar contra ellos con nuevos cifrados en las conexiones. Como ya sabéis, se ha lanzado la nueva versión, bueno, ya es la anterior, la 033.0 de la aplicación y muchos ya se han sorprendido a ver un cambio en el radar del juego que muestra como unas pequeñas hierbas tras los Pokémon. Esto es parte de la nueva función del radar que de momento, como ya he dicho, está en fase de pruebas y solo tienen activada un reducido número de usuarios que se han elegido al azar. Yo, por ejemplo, sí que lo he tenido por suerte y yo creo que ya actualmente lo tiene ya todo el mundo, todo el mundo ya lo tiene, no es eso que no lo tenga nadie más, lo tiene ya todo el mundo. Os puedo decir que más de este nuevo radar podemos ver cerca de qué Poképarada se encuentra el Pokémon en cuestión permitiéndonos además marcar al Pokémon para que se señale la Poképarada junten el Pokémon en el mapa con una pequeña marca rosa. Este nuevo método puede ser un problema, sobre todo para los que vivimos en pequeños pueblos que como ya sabéis, que apenas pueden contar con una o dos Poképaradas o incluso ninguna, ¿vale? Como es el caso del mío. Aunque en grandes ciudades es como mucho más eficiente, dándote un destino todavía más claro. Además, ahora el radar se actualiza mucho más rápido, cada 10 segundos se actualizan los Pokémon que van apareciendo en el radar evitando que nos siga mostrando un Pokémon que hace tiempo que ya no estaba ahí. Y yo me acuerdo muchas veces que en verano ha sido un dato muy curioso y es que estaba yo en el patio de casa estaba tranquilamente, yo pues ahí jugando, estaba echando la partida al Minecraft y cuando me he dado cuenta pasaban muchísimos niños de estos cercanos, cuando son en verano pues suelen venir de vacaciones y casi todos eran de Madrid. Algunos, los demás no te puedo decir el 80% son de Madrid seguro. Y claro, luego pues era muy curioso porque todos iban para un lado y no sabía lo que estaba haciendo pero luego vienen otras para acá y seguían, como estuvieran buscando un Pokémon y no lo encontraban. Y luego al cabo de un rato aparecen un par de chicos y dicen mira, mira, el Pikachu, el Pikachu que ha aparecido allí está en el otro lado y otra vez todos, otra vez corriendo para allá. Ahí es lo que me pude divertir. No me dio tiempo pues eso, a sacar el juego, ir a por él porque aparecía, los Pokémon aparecieron donde solo 12 minutos, entonces no me daba tiempo en ir a por ello porque decían que quedaban 2 o 3 minutos según el primero que lo había visto y fueron todos corriendo, entonces a mí ya me daba tiempo pero bueno, al final sí que tengo a Pikachu y todo, pero eso fue una buena anécdota por así decirlo. Os puedo decir que también se han eliminado las hojas que se movían aleatoriamente en el mapa haciendo pensar, como ya sabéis, que suele haber algo. También se han corregido los bonos de experiencia por buenos, grandes y excelentes lanzamientos y ha regresado la función de ahorro de batería sobre todo a iOS y ahora se nos da la opción de cambiarnos el aspecto del juego una sola vez. También se han añadido nuevas imágenes para las insignias, un nuevo mensaje de advertencia si vamos demasiado rápido mientras jugamos a Pokémon y se han incluido los outwards de los líderes de los equipos. A mí me hacía mucha gracia porque cuando yo estaba, un día fui en bicicleta porque tenía ganas de montar en bicicleta y digo va, voy a ver qué tal. Y me decía, ten cuidado, vas demasiado rápido. Y dice, ¿eres un pasajero de coche o no? Y digo, pues come, claro. Digo, aunque estoy en la bicicleta, pero bueno, eso fue muy bueno ese rato. También algo que no se ha podido incluir, como ya sabéis, en el lanzamiento del juego y que todavía no estaban terminados será lo de los líderes de los equipos. Y no olvidemos que realmente esta aplicación se encuentra todavía en un estado de beta pública y Niantic todavía se encuentra constantemente trabajando en ella para añadir nuevas funciones y corregir los errores que vamos reportando a toda la comunidad. Es eso, está en una fase beta, así que todavía queda bastante. Luego ya con la nueva actualización de Pokémon, me voy alargando, ¿vale? Esta es la nueva actualización, que es la 0.35.0 y esta vez nos ponemos a evaluar a nuestros Pokémon con esta nueva actualización que como ya he dicho, salió hace 8, 9 o 10 días. Y Pokémon GO, ya sabéis, se está actualizando, ya sabéis, gradualmente. Y esta vez han añadido una interesante función que permite al líder de tu equipo evaluar a un Pokémon para saber si tienes buenos genes en ataque, defensa y salud. Ya sabéis que solo tienen, como así decirlo, Ips, en ataque, defensa y salud. No tienen nada más, que yo veo también mejor, pero posteriormente irán añadiendo, que podamos criar y todos los demás juegos, pero no están en fase beta. Todavía queda muchísimo proceso para el juego y sobre todo que los servidores puedan soportarlo porque somos millones y millones jugando a la vez. Es increíble lo que hay y que nos mantengamos todos. Si no se caigan los servidores, me parece exactamente increíble lo que están haciendo con todos los que usamos para jugar. Os puedo decir que esta función prácticamente calcula calcada del juez de los juegos de la saga principal con una excepción de que en esta ocasión no se advierte si una de las características tiene un Ip en cero. La primera frase que dirá el líder, dependiendo en mente de la suma de los Ip de las características, después dirá cuál o cuáles es la característica más alta que tiene el Pokémon y seguidamente una frase que servirá para determinar el valor de esta característica más alta. Por último, añadirá también en algunos casos un comentario sobre el tamaño del Pokémon y las frases difieren también dependiendo de cuál es el líder, depende del equipo de valor, la sabiduría o el instinto. Así que no os preocupéis porque he estado investigando muchísimo, muchísimas páginas, luego también tengo varias, también me he creado otra cuenta también para probar porque mi hermana también se ha creado, bueno, quería probar el Pokémon GO y nada, ha jugado 10 minutos y la ha dejado porque claro, tampoco le da tiempo. Entonces la está probando ella también y eso, la ha estado probando y le ha gustado y como está en otro equipo también, pues digo, voy a probar y he sacado todas las frases y todo, ¿vale? Así que lo estáis viendo en la imagen que estáis viendo vosotros ahora y sobre todo lo más importante que os he puesto, el color, ¿vale? Pues dependiendo de cada equipo podéis ver, pues eso, por ejemplo, yo soy del equipo de sabiduría, sé que este sería el color azul y podéis ver que el valor del Pokémon, dependiendo de la frase que os diga, está entre uno u otro, ¿vale? Esto luego vosotros como queráis hacer una captura de pantalla o si queréis que os lo mande directamente la imagen, porque es una imagen lo que he creado al fin y al cabo o la tabla o lo que queráis, si queréis que os lo mande, dejadme el email en los comentarios y os mando la tabla tranquilamente para que la podáis imprimir o lo que queráis o parar el vídeo, ponerlo en grande el reproductor de YouTube y luego darle a capturar pantalla o lo que queráis, ¿vale? Si os resulta más cómodo con los envíos, los envíos sin ningún problema Y también os voy a decir ya para terminar que también se han puesto nuevas medidas contra los hackers y han añadido nuevos movimientos modificando la probabilidad de esquivar un ataque al 75% y aumentando la aparición de Pokémon salvajes y también de los Pokémon raros así como la posibilidad de recibir pociones de las Pokémon paradas y pues si esto todavía fuese poco ahora el tiempo que tarda en refrescar la distancia de los huevos todavía es menor ¿Vale? Porque ya sabéis que tardaban muchísimo los huevos, sobre todo también en abrirlos pero bueno, eso para que vosotros ya lo sepáis, ¿vale? Si necesitáis alguna cosita más sobre Pokémon GO me lo dejéis en los comentarios, os intentaré ayudar en todo Ya sabéis que intento ayudaros en todo lo posible y todo y bueno, ya me he alargado bastante por estas cositas de Pokémon GO pero lo quería traer mejor dos actualizaciones juntas que no solo una, ¿vale? Y nada más, espero que os sigáis divirtiendo con este pedazo de juego y sobre todo tener muchísimo cuidado cuando vayáis con el juego ya sabéis que le podéis dar la vuelta al juego el juego os vibrará cuando aparezca un Pokémon o lo que sea y si veis la Poképarada decís, ¿es este monumento? Pues voy andando hasta el monumento pero no miréis el teléfono, ¿vale? Porque si no vais a tener luego algún problema y sobre todo no queréis haceros los graciosos de ir por la noche o ir por un cementerio o una calle que está oscura que os van a atracar, ¿vale? Así que intentad salir más bien de día o ir con gente acompañada o al menos no ir a hacer esas gilipolleces, por así decirlo, ¿vale? Perdón por la palabra, pero es así Así que nada más, espero que al menos me hagáis caso a los consejos que os doy y que sigáis divirtiendo de este pedazo de aplicación Nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos próximos ¡Hasta luego! ¡Gracias!